¡Ay! ¡As! 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 Tipo de marinera, la mirada La mirada de ese galán Dios mío Cómo termina la marinera Cómo termina, cómo termina A ver, cómo termina Sí, sí ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Ahhh! ¡ być romántica esa marinera! ¡Gracias! ¡Viene Luciana! ¡Luciana con la llanta! ¡Vamos Chica! ¡Vamos! ¡Luciana 1! ¡Luciana 2! ¡Luciana 3! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Luciana con los dos pies a mano! ¡Luciana con los dos pies a mano! ¡Luciana 2! ¡Luciana 2! ¡12 a 6! ¡12 a 6 con la influencia más requerida por la marca E6! ¡El dulce es Luciana! ¡Arián y Zahid! ¡Arián y Zahid! ¡El león y el samurái! ¡Vamos ahí! ¡Antes de empezar este rato! ¡Queremos que ustedes observen esta celebración! ¡Claro! A ver, ¿cuál? ¡Ahí! 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 ¡La mirada de ese galán! ¡Dios mío! ¡Cómo termina la marinera! ¡Cómo termina! ¡Cómo termina! ¡Cómo termina! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Sí! ¡Muy romántica esa marinera! ¡Patricio tiene la última palabra! ¡Sí, mi amor! ¡¿Qué?! ¡Muy romántica la marinera! ¡¿Qué?! ¡Muy bien, están listos Arián! ¡Es ahí! ¡Momento romántico de la celebrada! Tres, dos, una... ¡Eso, Ariane! ¡Vamos! ¡Tú puedes, tú puedes, tú puedes! ¡Es una atleta! ¡Baja, baja! ¡Vamos, Aire! ¡Vamos! ¡Eso, Aireane! ¡Ya estás ahí! ¡Ya estás ahí! ¡Ya estás ahí! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos! ¡Ya está, Aireane! ¡Sigue, sigue! ¡No pares! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡No pares! ¡Sigue! ¡No te golpes! ¡Sigue, César! ¡Doble, doble, doble! ¡Baja! ¡Mamá! 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 ¡Qué mala suerte! ¡Mamá! ¡Qué mala suerte de ti! ¡Mamá! ¡Sécame de aquí! ¡Mamá!